Buenas noches y bienvenidos un día más a este programa La Gran Pregunta que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Esta noche vamos a hablar de los medios de comunicación y del cambio de paradigma que ha supuesto Internet y las redes sociales. El modelo de negocio está cambiando radicalmente, pero también, y quizás, y eso sea lo más importante, la forma en la que los periodistas hacen la información y los destinatarios la consumen. La industria periodística se ve obligada a reinventarse si no quiere sobrevivir no solo a las crisis financieras, sino sobre todo a la digitalización, la gratuidad y un mercado mucho más competitivo en el que las grandes cabeceras ya no ostentan el oligopolio de la información. Por eso hoy debatiremos sobre los nuevos formatos de información, los nuevos canales de comunicación y las nuevas formas de consumo, tres aspectos fundamentales en el diseño del futuro del periodismo que nos llevará a la gran pregunta ¿está condenado a morir el periodismo convencional? Y hablaremos también de discapacidad. Hace unas semanas una empresa de juguetes sacaba al mercado la primera Barbie con rasgos físicos que representan el tercer cromosoma, el del síndrome de Down. Es un paso más, dicen, para la normalización de la presencia de este colectivo en todos los ámbitos de la vida, también en los juguetes infantiles. Pero lo cierto es que la diagnosis prenatal, cada vez más precisa, está llevando a que sea más difícil encontrar personas con ese síndrome, de forma que en 50 años no habrá ninguna persona síndrome de Down. Mientras se amplían sus derechos y su visibilidad, la investigación va encaminada a que la discapacidad desaparezca. Hoy nos preguntamos si hay igualdad real para las personas con discapacidad. ¿Es la inclusión real imposible o impostada? Estas y muchas más preguntas a continuación en La Gran Pregunta. Los más agoreros dicen que el futuro del periodismo está en entredicho, pero no son pocos, entre otros Iñaki y Gabilondo, en un reciente coloquio, los que opinan que estamos en un momento en el que es más necesario que nunca que el periodismo exhiba unos sólidos principios éticos de independencia y rigor como valor diferencial. Decía Gabilondo que la gente debe darse cuenta que en este tiempo es fundamental localizar los yacimientos de agua informativa potable y el periodismo debe ayudar a convertirse en verdadera referencia informativa en medio del vendaval comunicativo. Concluía que es el mejor momento para dedicarse al periodismo, pero quizás el peor momento para vivir de él. Y de todo esto quiero hablar con dos grandes periodistas. Me acompañan Manuel Campo Vidal, insigne periodista. Buenas noches, Manuel. Y Cristina López Sliktin, también otra insigne periodista y directora de fin de semana de COPE. Qué gusto, Jesús. Muchas gracias saludarte y mucha alegría saludarte y a toda la audiencia. Pues muchísimas gracias. Yo la verdad que me siento con gran pudor estando aquí entre dos periodistas, yo que no me dedico a esto, así que me vais a perdonar desde el primer momento. Esta es una profesión abierta, yo siempre lo he defendido. Vamos a ello. Pues muchísimas gracias. Vamos a ello. Lo primero que quería preguntaros, oímos hablar, yo desde hace ya mucho tiempo, lo recordaba antes con Manuel Campo Vidal en una clase que nos diste a un grupo de abogados, que está en crisis, los medios de comunicación están en crisis. ¿Y esa crisis qué significa? Que están condenados a morir, a transformarse, a hacer pequeñas adaptaciones tecnológicas. ¿Qué significa eso, Manuel? Bueno, yo creo que estamos en permanente transformación tecnológica, porque un periódico hoy está impreso de una manera, hace 20 años estaba de otra, hace 40 estaba de otra, porque estaba todavía al plomo, yo todavía he visto realmente la tipografía tradicional. No, yo creo que los medios de comunicación son vitales y cuando un medio de comunicación muere, muere la sociedad, se apaga la sociedad. Eso va por todo. En los pueblos, yo trabajo mucho esto de la España despoblada, si cierra el bar, se acaba el pueblo, que es el lugar donde se produce la comunicación, el ágora, ¿no? Otra cosa es que el que no sepa adaptarse a los nuevos tiempos, pues irá desapareciendo, tendrá más dificultades. Pero yo estoy absolutamente convencido que los medios van a sobrevivir y de hecho, cuando llegó la radio se dijo que moría la prensa, cuando llegó la televisión se dijo que moría la radio y cuando llegó la televisión por satélite se dijo que moría la generalista. Y ahí están. Y estamos acostumbrados siempre a oficiar funerales por el anterior medio de comunicación y sin embargo ahí están todos los que han sabido adaptarse. Por lo tanto, larga vida a los medios. Muy bien. Y Cristina, ¿qué opinas? Yo creo que estamos en una época de oro de los medios de comunicación. Creo que se ha producido un fenómeno de acercamiento del medio de comunicación al emisor. Realmente nunca ha habido un fenómeno como el de la digitalización. En estos momentos uno está haciendo un programa en directo y te llama un señor que está viendo cómo le caen los obuses en Ucrania. Hay un incendio en la calle mayor de Sevilla o de Barcelona o de Madrid y te llama una señora que te lo está contando. Quiero decir, realmente se ha producido una atomización interesante. Eso proporciona muchos más matices a la discusión. Pero en principio, cuando a mí me llegan los chicos jóvenes, los becarios, digo, vivís la época de oro de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación convencionales, estos que tú decías que van llegando, pero al final todos ahí están. ¿Esos están condenados también a morir porque van a aparecer otros medios, aunque sean sustitutivos o no? No, yo creo que no. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a convivir con los nuevos medios. Por lo tanto, incluso hay quien se equivoca. En campañas electorales, por ejemplo, dice, solo lo importante son las redes sociales. Pues le va mal. Otro que dice, no, no, que le pasó solamente a los clásicos y despreciamos las redes. Eso le pasó a John McCain frente a Obama y perdió clamorosamente. Yo creo que hay que acostumbrarse a esa convivencia. Hay una realimentación, como está diciendo Cristina y es verdad en las redacciones. También hay que separar el agua limpia del agua que viene turbia. Por lo tanto, tenemos que verlo. Pero yo creo que estamos aprendiendo la convivencia y no todo el mundo es capaz de identificar exactamente que tiene que verlo todo y que tiene que tener un criterio. Sobre todo hay que tener criterio para ir distinguiendo de lo que es verdad a lo que es mentira. Porque aquí el gran riesgo es que, en general, hemos sustituido el paradigma de la veracidad por el paradigma de la velocidad. Lo doy el primero. Bueno, lo doy el primero si es verdad. Si no estás perdiendo credibilidad. Y eso le pasa a muchos medios y a muchos periodistas con nombres y apellidos. Una cosa es la velocidad informativa, la que decía Cristina, de que enseguida conocemos porque te llamo una señora. Y ahí sí que otros medios que son adicionales, como los que han entrado ahora, pueden ayudarnos. Pero esa convivencia es fundamental, ¿no, Cristina? El tema de los medios de comunicación tradicionales siempre ha sido controvertido porque tiene mucho que ver con la técnica. Yo, por ejemplo, cuando empecé, que es muy divertido, justamente yo he conocido el plomo también en ABC cuando comencé con 21 años, como decía Manuel, pues era la época en que las televisiones pasaban de ser una o dos a ser muchas. Y entonces el futuro era la televisión. La televisión era el futuro, la radio se había acabado y la prensa pues iba a permanecer como el medio de referencia. 30 años después no tiene nada que ver. El papel ha desaparecido prácticamente. La televisión se ha atomizado y se ha convertido casi exclusivamente en espectáculo, con alguna sana excepción como este programa, y la radio se ha constituido en referencia informativa. O sea que realmente, efectivamente, como decía Manuel, la adaptación es constante y tiene que ver con la técnica. De tal manera que ahora mismo lo que hay que hacer es ir colocando en cada nicho lo que es más oportuno. Lo que es más oportuno. Pues tampoco los medios de comunicación, decíamos, estamos hablando que atraviesan su mejor momento en lo que respecta a la confianza que los ciudadanos tienen de ella. El último CIS preguntó por el nivel de confianza de los españoles en los medios y suspenden. Eso sí, todavía están por encima de los partidos políticos. No es muy difícil, un 4,24 los medios frente a un 3,7 de los políticos. Paralelamente, el consumo de medios de comunicación convencionales está descendiendo, lo estábamos hablando antes, y el año pasado fue el año de menor consumo histórico de televisión. Os invito a que veáis algunos de estos datos. Nazaret García Jara nos lo presenta. Buenas noches, Nazaret. Buenas noches, Jesús. Sí, según el último informe de Transbarometer, los medios españoles generan una confianza del 38%, dos puntos menos que en el anterior estudio. Estamos muy por debajo del 50%, que es la media mundial. Además, un 43% de los encuestados opina que los periodistas crean polarización. Esta desconfianza se nota en que cada vez se consumen menos medios tradicionales, pero contrasta con la utilidad que se les otorga a la hora de contrastar la información que llega de las redes sociales. Según la última encuesta de UTECA, el 81% de los españoles opinan que los medios de comunicación son la mejor herramienta para hacer frente a la propagación de bulos. De hecho, solo un 9% de los españoles confía en la información que surge de la social media. Manuel, ¿tú crees que desde los medios de comunicación hay cierta necesidad de competir con esos otros medios, con las redes sociales? Y que, en cierto modo, también eso está generando determinada, en fin, crispación, como nos contaba antes un poco Nazaret. Bueno, yo creo que, sobre todo, genera tensión, porque dice, caramba, nosotros tenemos que sacar el periódico mañana por la mañana y resulta que aquí ya están dando, fíjate, cantidad de noticias. Lo que pasa es que los periódicos, como tienen las ediciones digitales, lo que pasa es que están continuamente y puedes ver un periódico, el que crees que cobras en el periódico, en un kiosco, al día siguiente por la mañana, lo estás viendo a las 4 de la tarde, a las 6 es distinto, a las 10 de la noche también. No, yo creo que la tensión no viene por ahí. Yo creo que se refiere, lo que dice el CISO, me ha parecido entender, a la polarización que se está creando en esta sociedad. El otro día, el profesor Manuel Castells, sociólogo, que es el segundo sociólogo más citado en el mundo, el que fue ministro de universidades por un breve tiempo, decía que, sobre todo, España está en el camino de la polarización que tienen los Estados Unidos y eso es realmente muy mala noticia. Es verdad que hay un vértigo del periódico frente a la radio, frente a la televisión y todos ellos frente a las redes sociales. Pero yo creo, sinceramente, que todavía es un tiempo para el periodismo y todavía, sobre todo, tenemos que reforzar la credibilidad, porque no todo lo que baja, por las redes sociales, en ese caudal de información, es limpio y hay cosas muy interesantes. Yo también me entero de Twitter, por Twitter, me entero de muchas cosas. Pero lo cierto y verdad es que tenemos que reforzar la credibilidad de los periodistas. Algunos no van a poder porque son propagandistas y, desde luego, tenemos que reforzar la credibilidad de los medios. Hay un espacio para los medios tradicionales, se aprenden esa convivencia y yo creo que todo eso, conjuntamente, genera el ecosistema informativo en el que estamos viviendo. Hay una responsabilidad, Cristina, de los medios para facilitar un poco esa buena política en lugar de promocionar la crispación, porque muchas veces te dicen los políticos. Bueno, claro, es que también los medios de comunicación ponen el foco en la palabra gruesa y eso es lo que hace ruido, con lo cual parece que se retroalimenta la política con los medios de comunicación. Hay una responsabilidad de los medios. Hombre, claro, quiero decir, tú tienes que hacer un juicio moral cuando trabajas en un medio de comunicación. Es muy interesante en ese sentido. Pero esta polémica es muy vieja. Realmente es una paradoja porque el político sin el medio no puede vivir. Quiero decir, un político en una sociedad tácita, donde nadie contase lo que él hace, no iría a ningún lado. De tal modo que realmente el político depende de los medios de comunicación y el medio de comunicación es el medio en el que la gente reconoce cuánto ha acontecido, no solamente un incendio o un suceso, también la tarea política. Y no os parece que hay un especial, en ocasiones, o por lo menos eso dicen los políticos, un especial señalamiento mediático hacia los políticos. Decía, os lo leo, decía Ramón Jauregui hace unos días en la Fundación Pablo VI, nos corresponde a todos educar en la nobleza política. Y decía, y en ocasiones los medios de comunicación, estoy siendo abogado del diablo, no están en ese punto, hacen señalamientos, ¿es así? Como todo en la vida, unos sí y otros no. Yo creo que hay medios de comunicación que procuran acercarse a la objetividad exacta, no existe nunca, todo eso ya lo sabemos, pero que merecen un respeto. Otros están directamente atrincherados. Yo creo que los medios de comunicación en general, no solo en España, en todo el mundo, salieron muy tocados de la crisis económica financiera del año 2008. Entonces, han pasado a ser mucho más dependientes de las instituciones, por la publicidad institucional, en algunos casos, por subvenciones clarísimas y en otros casos incluso por medios bastante descarados. Ese atrincheramiento de los medios ha exigido también un posicionamiento de los periodistas. En ese sentido, vivimos un mal tiempo para esto, ¿no? Y además ha habido una precarización del trabajo, etcétera, etcétera. Pero con todo, yo creo que frente a las noticias falsas, frente a la desinformación, es muy importante que haya unos medios de referencia. Totalmente. O de lo contrario, entraríamos en una espiral de a ver qué le dice más grande, ¿no? Ha habido un laboratorio para todo esto, además de la campaña de Trump, en las campañas de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Hay un certificado contado de que había un grupo de gente financiado por una serie de empresarios que se dedicaban a generar noticias falsas diariamente en todo momento, del orden de a las siete de la mañana, hoy no hay colegio. ¿Por qué no hay colegio? Y mucha gente se quedaba, bueno, no puedo ir a trabajar porque tengo un niño y tal. Y constantemente se estaba generando esa situación. Si uno puede entrar entonces en la folla de Sao Paulo, que es el periódico de allí, por ejemplo, y mira y ve que no hay ese problema, tiene que tener un punto de referencia para ir a mirarlo, no lo que baja por las redes sociales. Por eso los medios de comunicación, sobre todo los que están dispuestos a tener una posición noble, luego se puede ser más conservador, lo que quiera, no me meto en la línea editorial. Pero que dice, oye, lo ha dicho tal periódico, lo ha dicho tal radio, lo ha dicho tal comunicadora. Oye, si lo ha dicho tal comunicadora, no nos va a vender una trola. Si perdemos esos puntos de referencia, entonces sí es un caos. Por tanto, hay que mantenerlo y hay que defender los medios, los comunicadores de referencia y la gente que está dispuesta a decir, hay espacio para el periodismo y hay espacio para un periodismo noble. Me ha gustado esa expresión de la nobleza que utilizaba Jauregui, que por cierto era un personaje interesante, si has tenido oportunidad de entrevistarlo. Sí, yo creo de todas formas que lo que ha ocurrido es que se ha acrecentado un peligro que ha estado siempre ahí. Quiero decir, si nos retrotraemos en la historia, la crisis del Maine, en el caso de Cuba y de los Estados Unidos, ya entraña una acción muy espuria de los medios de comunicación. Si pensamos en Hitler, en los 12 años del nazismo, la labor de Goebbels fue esencialmente criminalizar al grupo judío a través de los medios de comunicación. O sea que esto es muy viejo. Lo que ocurre es que ahora, al producirse todos estos recursos, que en principio son positivos y que señalaba yo al principio, de las redes sociales, también se multiplica la posibilidad de penetración del bulo. Su multiplicación es infinita. Me explico, no son solamente con Bolsonaro. Los bots rusos han actuado en la campaña por el falso referéndum en Cataluña. Los bots rusos han acelerado el Brexit en Gran Bretaña. Intervienen actualmente en las elecciones de Estados Unidos y de distintos países. Quiero decir, de la misma manera que la canalización de información es mucho más eficaz, también la canalización del bulo es mucho más peligrosa. Y en ese sentido, vuelvo al principio de la conversación, efectivamente la responsabilidad del periodista que busca tres fuentes es fundamental. Porque tú tienes que saber si lo que ha tenido lugar en esta publicación es o no real. Y necesitas una fuente que, con tres veces, establezca si eso es o no cierto. Esos yacimientos de agua informativa potable, buscar en esos dos o tres yacimientos a los que decía también antes de Babilón. Así es. En los últimos años, las asociaciones de periodistas se han visto obligadas a emitir comunicados públicos por ese señalamiento al que hacíamos referencia antes de políticos a periodistas, de múltiples formas, vetándoles la entrada a ruedas de prensa o a viajes de comunicación, ataques en redes sociales o en mítines. Vamos a ver algunos ejemplos. Encuentro en los medios de comunicación noticias que ni tan siquiera han pensado. Una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Porque claro, tienen el dinero público para regar a los medios de comunicación y que expliquen otra cosa. Aunque en los grandes medios de comunicación haya un discurso único y monolítico que alienta la escalada bélica y plantea el envío de armas a Ucrania como la única medida posible, nosotras sabemos que ese no es el verdadero debate. ¿Cómo veis esto, Manuel? ¿Creéis que hay algún tipo de censura o esto, como también decía antes Cristina, o esto no es nuevo, esto ya también es histórico? Bueno, hay corrientes. Yo quiero decir que noticias falsas las subo toda la vida. Las subo en los periódicos y antes de que existieran los periódicos. Las subo en la radio, las subo en las televisiones. Lo que pasa hoy, lo decía Cristina y creo que con acierto, es que hay otros medios para multiplicar la incidencia de esas cuestiones y tiene razón con lo de los bots rusos, tanto en el referéndum de Cataluña como en el Brexit, que se ha aprobado, que fue determinante, como la injerencia en la campaña electoral norteamericana. Es decir, tecnológicamente hay otras posibilidades de intervenir y además para mal. Por lo tanto, es muy importante, pero esto le da una gran oportunidad a los periodistas de reforzar la credibilidad. Un periodista sin credibilidad, yo se lo digo a mis alumnos, si alguien se quiere hacer rico, que no se dedique al periodismo. Ya sé que hay algunas excepciones, algunas por razones de suerte y otras pues a lo mejor buscadas, digamos, y no tan edificantes, pero en todo caso, que no se dedique al periodismo. El capital de un periodista es su credibilidad, el capital de un medio, de acuerdo, que tiene accionistas y tiene que repartir dividendos, es su credibilidad. Sin eso no somos nada, somos un ciudadano que dice lo que cualquier ocurrencia o cualquier falsedad. Por lo tanto, yo creo que hay que, el periodista siempre está cerca de la política, pero tiene que tener cuidado y cualquier tipo de agresión de esa naturaleza yo creo que debe ser contestada. El político no puede señalar a un medio de que se ha hecho y el periodista tampoco puede ensañarse, es otra cosa, ni el señalamiento ni el ensañamiento con algunos políticos como a veces ha sucedido. Lamentablemente, porque ahí perdemos credibilidad todos. Cristina, ¿crees que ese periodismo libre está un poco siendo censurado? O como dice Manuel, bueno, esto ha ocurrido siempre, pero es importante que el periodista ahí se mantenga firme. Obe, yo creo que es una batalla muy vieja, quiero decir, que pienso en el caso de Reifus y pienso en las batallas entre la prensa y la política y esa tentación siempre ha existido. Lo que tiene que hacer el periodismo, en este caso yo hablo de esto porque es mi profesión, es resistir, quiero decir, si a ti te invitan a una rueda de prensa en la que determinados compañeros están censurados, pues no hay que ir. Si a ti te dicen que no puedes plantear preguntas en determinado contexto, pues no hay que ir, quiero decir, hay que realmente resistir porque verdaderamente el periodismo es un poder democrático. El motivo por el que nos movemos desde el punto de vista laboral es la defensa del derecho de la información de quienes nos atienden y quienes nos permiten entrar en su casa. O sea que realmente ahí no cabe ceder. Y desde luego el periodista es señalado todas las veces. Ahora tenemos un debate muy claro, ¿no? Quiero decir, a Bildule molesta que se diga que en sus listas electorales van 44 condenados por terrorismo. Pero si van, van. Pero si van, van. Claro. Y si van, se dice. Y si van, se dice. Entonces, ¿cómo? La culpa no es del mensajero, ¿no? O sea, matar al mensajero es un método muy antiguo. En la pandemia, como ocurrió en el 11M, en las Torres Gemelas hubo una especie de consigna de no publicar imágenes de muertos, de cadáveres o de las consecuencias más visibles, en ese caso, de la pandemia. Un año después, haciendo balance, el periodista Pedro García Cuartango nos explicaba la oportunidad de oro que se había perdido de hacer como servicio visible el dolor y el sufrimiento. Vamos a escucharle. Siempre he estado en contra de todo tipo de censura, en contra de cualquier recorte a la libertad de expresión, porque eso es muy peligroso. Cuando el poder nos dice lo que tenemos que publicar, eso tiene unas consecuencias letales para la verdad y para la pluralidad. Creo más bien que tenemos que autorregularnos. Lo que pasa es que, claro, entramos en un debate muy complejo. ¿Cuáles son los límites de la autorregulación? Por ejemplo, el tema de la muerte. Es decir, vivimos en una sociedad en la que la muerte es un tabú. O sea, la gente ya no se muere, la gente en nuestro tiempo. La gente se pone enferma y va a un hospital. Pero ya no se visibiliza la muerte. Esa especie de temor al contagio de la muerte impregna nuestra cultura y yo creo que eso explica por qué la muerte, la representación de la muerte ha estado ausente en esta pandemia. Noel, desde el punto de vista del periodista, tú como profesor, ¿la autocensura del periodista dónde está? ¿Dónde se ponen los límites? Esto, por ejemplo, que estábamos escuchando. Yo creo que hay que tener criterio. Tengo gran respeto por Pedro Cuartango, me parece un tipo muy interesante. Pero aún estando de acuerdo con esa expresión en general, yo tengo la impresión autocrítica de que cuando los atentados de Atocha, por ejemplo, hubo un ensañamiento de imágenes que nos lo hubiéramos podido ahorrar. Porque en la medida en que teníamos un señor desangrándose allí o expirando o viendo los últimos instantes de una persona, hay que mantener un respeto por el herido, hay que mantener un respeto por el muerto, hay que mantener un respeto hacia sus familiares. O sea, que los límites que no nos controlen, no, yo estoy a favor de que no nos controlen. Pero el criterio general, digamos, el sentimiento en ese sentido prácticamente humano, no está en ir a ver cómo expira aquel pobre hombre o aquella pobre señora que le estalló la bomba en el tren de Atocha, sino realmente dar una información general. Y yo creo que hemos aprendido alguna cosa de esos. Otras veces no se ha sido tan explícito en la retransmisión del dolor. En primer lugar, informativamente, porque no aporta nada. En primer lugar, porque no aporta nada. Porque el hecho es el hecho y el hecho tiene que ser transmitido y que no lo pare nadie. Pero el ensañamiento, en este caso con las víctimas y con sus familiares, me pareció excesivo. Nadie dijo no lo hagan, pero yo creo que todos aprendimos la lección. No es un tema de autocensura, es un tema de decir, hombre, estuvimos en una posición excesiva. ¿Y eso supone eliminar un poco el componente de emoción en el medio de comunicación, el componente de sentimiento? Es tan dramático lo que sucedió y que no es necesario, que no hace falta tampoco suprayarlo. Yo creo que ahí también perdemos. Y además, hay otro riesgo que sería más largo de contar y difícil de investigar, pero que es la insensibilización de la ciudadanía ante el dolor, porque a partir de ese momento ya todo es un festival. Alguien decía el otro día, si tú coges un medio de comunicación y tenemos las noticias a ver cómo las ordenamos, la primera, con preferencia, la de sangre. Y hay muchas cosas que pasen en esta sociedad que nos interesa conocer, que son ejemplos realmente de personas, casos de superación, gente, buena gente que muestra a otra buena gente. Y no solamente tenemos que ir a buscar siempre lo negativo y sobre todo con sangre de por medio. ¿Cuál es tu opinión, Cristina? O sea, ¿dónde debe colocarse el medio de comunicación en este tipo de situaciones? Es que este es un debate muy viejo en las redacciones, muy difícil y cada vez se plantea. Efectivamente, los parámetros son los que dice Manuel. O sea, te mueves entre la banalización del dolor y la información. Y es un equilibrio muy difícil de establecer. Quizá, yo no lo sé si Cuartango tiene razón, en el tema de la pandemia fuimos excesivamente autocensores. Puede ser, puede ser, porque es verdad que había tal situación de pánico social que teníamos miedo de que se desatase. Ha habido gente que ha confesado que ha sido el momento más duro de su vida y que realmente no sabía qué iba a ocurrir. Esto de estar todos encerrados en casa, de no saber qué acontecía, podía haber desatado una situación incontrolable. Pero lo que es crucial es que se trate de una responsabilidad de los medios. O sea, ahí estoy con Luis Maríansson, que siempre, siempre ha dicho en una sociedad democrática son los tribunales el último límite. O sea, si alguien tiene que objetar con relación a la utilización de unas imágenes, etcétera, etcétera, ahí tiene los tribunales y las leyes que nos protegen. Pero cosas como ocurre y vemos en otros países de códigos para limitar las actuaciones de los medios, eso es absolutamente intolerable. Eso es lo fundamental. Estoy de acuerdo con los tribunales, Luis Abogado, pero si puede ser la semana siguiente, no la década siguiente, que es el problema de los tribunales. Es cierto. El problema de los tribunales. Es cierto. Frente a la inmediatez de los medios, los tribunales van con un siglo de retraso. Eso es así. Sí, doy buena fe de ello. Nos estarán escuchando y nos dirán, bueno, desde un punto de vista de elección magistral sobre los medios de comunicación, extraordinaria, pero también hay que pensar en la sostenibilidad de los medios. Y el accionista dirá, sí, sí, pero aquí las audiencias, esa tiranía del clic a la que ahora estamos sometidos de cuántos nos oyen, cuántos nos dan al clic en las plataformas, ¿cómo compatibilizamos todo eso, Manuel? Bueno, el límite no puede estar nunca, no podemos sobrepasar una línea. Hay algunos que dicen, sí, ya sé que era mentira, pero me trae muchos clics. Hombre, eso lo ha dicho el editor de un medio de comunicación digital, presuntamente, digamos, de los que tienen o puedan tener más influencia en este país. Ese es el límite. Es decir, es que sí, porque tenga más audiencia. Voy a manipular. Voy a manipular y vamos a decir algún tipo de barbaridad, pues a mí me parece que eso es inadmisible. Yo creo que la propia sociedad determina cuántos medios de comunicación son sostenibles. El otro día, por ejemplo, teníamos un trabajo de fin de máster en Nex Educación, que es una entidad que yo impulso, y una persona planteaba que en República Dominicana hay 614 medios digitales, y en Panamá, sin embargo, hay 16. Serán más sostenibles los de Panamá, probablemente, y hay una pluralidad. Ya sé que Panamá es menos de la mitad que República Dominicana, bueno, si multiplicas por dos, sería la comparación, dos y medio, sería la comparación entre 615 y 50, pongamos por caso. Pues no podrán vivir los 615. O sea, el sistema también se compensa y determina qué es lo que hay, para que esto pueda ser sostenible, porque si no es sostenible, dependerá de alguna subvención extraña, dependerá, pongamos por caso, de un constructor que quiere influir y entonces para apoyar determinado proyecto, pues da ese dinero, como han pasado con muchos periódicos, o dependerá directamente del poder político de turno. Entonces estamos en una falsificación de lo que es el periodismo, sin ser en ese sentido purista al límite, y debe ser así, que haya medios de comunicación conservadores y otros que sean progresistas, porque la sociedad es plural, pero lo que no puede ser es realmente que vivamos en esa sospecha de que lo que tenemos enfrente, porque ahí es donde se pierde la comunicación, se pierde la credibilidad. Esa encuesta del CIS que has enseñado es muy interesante. Me parece que era como un 4, y algo a los periodistas y los políticos menos. 3,70. A mí no me consuela que los políticos estén por debajo. Yo lo que sé, porque tengo una edad y he vivido la transición, y en la misma encuesta del CIS, realmente el periodismo estaba arriba en la clasificación. No estábamos en la Champions, pero estábamos en la UEFA, y ahora estamos en posiciones de descenso. Eso es muy peligroso. Nos queda nada ya, y a mí sí que me gustaría, Cristina, tú que eres muy optimista, siempre muy esperanzadora, ¿tú qué le dirías con todo este fantástico debate que hemos tenido? ¿Qué le dirías a un joven que quiere ser periodista y que ve todas estas dificultades que tenemos, que son sostenibles, que los peligros que tiene, los desafíos que tiene un medio convencional? ¿Qué le dirías a un joven periodista para decirle, estudia periodismo? Bueno, yo le diría que es la más hermosa profesión del mundo. Quiero decir que si tú reúnes determinadas características, concretamente curiosidad es una de ellas, si a ti te interesa lo mismo un mendigo de la calle que un presidente de una nación, si todo te causa sorpresa, es tu profesión. Ahora, has de saber, como dice Manuel, que tienes que entrar pensando que no te vas a hacer rico. Ahora mismo, desgraciadamente, y es otro debate sobre el que podíamos entrar, una persona, por término medio, puede ganar incluso 1.000-1.200 euros en los medios de comunicación y difícilmente sobrevive, es lamentable, y hay que condenarlo y decirlo públicamente, y que son muy pocos los que tienen suerte y salen con un gran patrimonio adelante. Entonces, hay que tener una enorme ambición profesional y la conciencia de que es el momento de los medios, insisto, hueco hay y posibilidades de trabajo hay para el talento. En España hay 54 lugares que yo conozco donde se puede estudiar periodismo, cada año aproximadamente se licencian en distintas especialidades periodismo, audiovisuales y publicidad, relaciones públicas, etc., unas 2.500 personas, y el sector pierde unos 2.000 puestos de trabajo por año. Es evidente que en ese cruce se produce una necesaria, imparable precarización, una situación realmente muy grave. Alguien tiene que informar a la gente, vamos a ver, la situación es esta. En general en el país no hay una orientación profesional relacionada con los nichos de empleo. El otro día una persona que me estaba maquillando dice, yo soy licenciada en ciencias audiovisuales, si alguien me lo hubiera contado, a lo mejor me hubiera espabilado porque no era mala en matemáticas, porque sé que falta gente de matemáticas, de física y de ingeniería informática. Amigos, hay que dar información. Pues yo llevaría este debate a esos 54 centros, a esas 54 facultades de comunicación y me despido diciéndoles que perdonad mi atrevimiento por... Dale que te pego, el periodismo es muy ácido. Se necesita a los escritores, a los científicos, a los abogados en el periodismo. Cuanta más inteligencia esté al servicio de la gente, mejor. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias. Manuel, gracias a los dos.